Como regla general, se sugiere realizar la limpieza de los inyectores cada 30.000 a 60.000 kilómetros, o aproximadamente cada 2 a 3 años. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta es una recomendación general y puede haber variaciones. Por lo que existen varios indicadores que pueden señalar la necesidad de limpiar los inyectores de gasolina con mayor frecuencia. Algunos de estos signos incluyen 1. Pérdida de rendimiento del motor. Si notas una disminución en la potencia y el rendimiento de tu vehículo, como falta de aceleración, pérdida de potencia o tirones, podría ser una señal de que los inyectores están obstruidos o sucios. Los depósitos en los inyectores pueden interferir con la pulverización adecuada del combustible, lo que afecta negativamente el rendimiento del motor. 2. Consumo de combustible elevado. Si observas un aumento significativo en el consumo de combustible sin una razón aparente, los inyectores de gasolina podrían ser los responsables. La obstrucción de los inyectores puede alterar la mezcla de aire y combustible, lo que resulta en un mayor consumo de combustible. 3. Dificultad para arrancar el motor. Los inyectores obstruidos pueden dificultar el arranque del motor, especialmente en frío. Si experimentas problemas al encender el motor o notas que tarda más de lo habitual en arrancar, podría ser necesario limpiar los inyectores. 4. Marcha irregular en ralentí. Si el motor presenta una marcha irregular o inestable cuando está en ralentí, es posible que los inyectores estén obstruidos. Esto puede causar una distribución desigual del combustible y afectar la estabilidad del motor en ralentí. 5. Emisiones de escape inusuales. Si observas humo negro o azul proveniente del escape, podría indicar un mal funcionamiento de los inyectores de gasolina. La obstrucción o suciedad en los inyectores puede alterar la cantidad de combustible inyectado, lo que resulta en una combustión incompleta y emisiones de escape anormales. Gracias por ver el video, suscríbete.